de la población de Tecámac Estado de México nos dice que en el momento en que el personal de una unidad blindada de seguridad que estaba abasteciendo este cajero automático fue sorprendido por un grupo de asaltantes, se registró una balacera, murieron tres personas, entre ellos uno de los delincuentes, dos de los custodios también perdieron la vida en estos acontecimientos. Se logra frustrar el robo de 2.300.000 pesos que era la cantidad que iban a depositar en este cajero automático. Lamentamos lo que ocurrió allá en Tecámac Estado de México y le agradezco al señor Espinosa el habernos enviado esta información. Algo importante de lo que también le quiero comentar, auditorio, es de que se nos da a conocer que comerciantes afiliados a la organización 14 de junio y la CTM se concentran en las obras del Metrobús del Periférico a la altura del Parque del Amor. Están pidiendo dialogar con el responsable de estas obras porque dicen que es muchísimo el polvo que levantan y todo esto se va a sus comercios. Lo que se les olvida a ellos es de que ese espacio no les fue otorgado legalmente. Ellos invadieron el Parque del Amor para instalar estos puestos ambulantes y bueno, ahora se están quejando. Dicen que si no hay una respuesta, pues van a bloquear la avenida Periférico. ¿Qué le parece? Y bueno, nosotros regresamos a este, al tema del Temazcal de estos centros de curación prehispánica porque el asunto no solamente se queda en el tema de carácter legal. Vamos a esperar a ver qué dice la Fiscalía del Estado, hasta dónde avanzan las investigaciones, habrá o no habrá sanción para los responsables porque el responsable no es solamente el hombre que ofrecía estos servicios. Nos han dicho y la gente de Santa Cruz, Jocotlán, opina que las autoridades municipales también tienen responsabilidad al permitir y omitir actuar para regular este centro de medicina tradicional, por lo que seguiremos muy, muy pendientes. A lo que sí nos dimos la tarea auditorio es de conocer cómo deben de operar, bajo qué sistemas, bajo qué normas deben de estar regulados y operando estos centros de medicina tradicional. Para esto, consultamos a la encargada de medicina tradicional de los servicios de salud en Oaxaca y créanme que la información que nos da es sumamente interesante. Yo les sugiero que esté muy pendiente, que los conozca porque personas en estado de ebriedad, personas diabéticas, hipertensas o que estén pasando por situaciones emocionales muy intensas, no pueden someterse a este tipo de tratamientos. Esto es muy riesgoso. De hecho, en estos centros se les exige a las personas que solicitan los servicios que firmen un acta responsiva en caso de que suceda algo, pues ya hay responsabilidad de quien se somete a este tipo de tratamientos. Estas cuestiones muchas veces las desconocemos, pero hoy nos informa de ello la encargada de medicina tradicional de los servicios de salud. Vamos a ver la primera parte de esta entrevista. ¿Qué es el motivo de la visita? Lenis, pues el motivo de nuestra visita el día de hoy es conocer de qué manera los servicios de salud en Oaxaca trabajan para coordinar y regular a los centros de medicina tradicional. Esto pues con relación de un incidente registrado en días pasados en Santa Cruz, Jorgotlán, una vivienda en donde se ofrecía el servicio de Temazcal a algunas personas, nos hace precisamente conocer y saber de qué manera trabajan los servicios de salud. Hay un área en específico encargado de regular, de llevar el control sobre estos centros de medicina tradicional. Mire, sí, tenemos un listado de médicos tradicionales que pertenecen a un consejo estatal. Ese es el Consejo Estatal de Médicos Indígenas Tradicionales del Estado de Oaxaca. ¿Y qué es lo que hacemos en esta área? En esta área hacemos el fortalecimiento y la difusión de la medicina tradicional en el Estado. Si bien es cierto que hay muchos lugares que ofrecen sus servicios, como son Temazcales y la medicina tradicional, baños de hierbas, masajes, entre muchos aspectos que ofrece la medicina tradicional, pero siempre son regulados. ¿De qué forma? Nosotros tenemos cinco centros de medicina tradicional que están siendo regulados por este Consejo Estatal, ya que ellos trabajan en su municipio. Tenemos un ejemplo, es Cataluña de Mendes, que ellos están trabajando en este municipio y ellos son reconocidos por la comunidad como médicos tradicionales y aparte comparten el mismo espacio que los servicios de salud. Están enfrente del centro de salud y enfrente del centro de medicina tradicional. Entonces, son pocos los que son regulados. Tienen que cumplir los requisitos que expide para poder tener un negocio de estos, el área de regulación sanitaria. En este caso, ellos tienen que pedir ahí los requisitos. Hay muchos Temazcales, hay muchos centros llamados así de medicina tradicional en la ciudad y en las regiones del Estado, pero si no cuentan con esto, que avalen que ellos están reconocidos ya sea por los servicios de salud, son de baja confiabilidad. Porque como en este caso, no sabemos si tomaron solo un curso, porque según la ONCE, un médico tradicional es aquel que es reconocido por su propia comunidad. No existe otro documento que diga que son médicos tradicionales, pero ellos pueden tener una carta de su municipio donde los avala o donde reconoce su trayectoria o su trabajo. Y además, ha asistido a cursos con nosotros aquí en los servicios de salud de Oaxaca y tiene sus papeles. Es decir, cualquiera podría ofrecer estos servicios, pero no cualquiera está preparado, capacitado para dar realmente un servicio de medicina tradicional. Así es. En este caso, como estamos hablando de los baños de Temazcal, el baño de Temazcal es algo muy simbólico y muy sagrado dentro de las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque en el baño de Temazcal no solo uno se cura físicamente, sino abarca cuatro aspectos. El aspecto físico, el aspecto mental, el aspecto emocional y espiritual. Entonces, estamos hablando de que muchas veces tú no estás preparado para ir al Temazcal. ¿De qué forma? El Temazcal tradicional es en forma de iglú y cumple con ciertas características de que las piedras estén calentadas con leña de encino, preferentemente, porque se calentan con otras plantas, con otra hierba, con otra leña, perdón, llega a hacer mucho humo y estas piedras llegan a ahumarse. Entonces, al momento de ponerles el agua de hierbas generan un vapor tóxico. Entonces, los curanderos o médicos tradicionales deben estar bien capacitados en el uso también de qué plantas van a poner en este cocimiento de plantas para poder vertirlas a las piedras calientes y genere un vapor que no sea tóxico. Se tienen que revisar varias características, como que la persona no haya comido tres horas antes de entrar al Temazcal, que no haya ingerido 24 horas antes de bebidas alcohólicas, que no sea hipertenso, que no sea diabético, que no sea marcapasos. En fin, ellos tienen que proporcionar un cuestionario verbal o escrito de esta forma para que ellos sepan que la persona está lista para entrar al Temazcal. Esto es en el aspecto físico. En el aspecto emocional o espiritual estamos hablando de que la persona también no debe tener fobias a estar en un ambiente cerrado o con otras personas, ya que puede alterar sus emociones el estar allá adentro. Cuando se maneja una ceremonia de Temazcal, de la misma forma, tienen que ser como el pupo para el Temazcal. Si es un Temazcal grande, el temazcalero debe saber cuántas personas entran ahí. Si es uno pequeño, debe también tomar las características de no puede meter más gente ahí porque empieza a faltar el oxígeno. Entonces, todas estas características deben ser tomadas en cuenta. Temazcal Ella es Lenis Ruiz Herrera, encargada de Medicina Tradicional de los Servicios de Salud en Oaxaca. Importante la información que nos da a conocer en torno a estos temazcales. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.